¿Cómo saber si necesitas Botox? Si levantas las cejas y se te marcan estas líneas, entonces lo necesitas. Si sonríes y se te marcan las patitas de gallo, entonces lo necesitas. ¿Es peligroso? No. Su aplicación es rápida, segura y sobre todo muy efectiva. Olvídate de cualquier línea de expresión y rejuvenece tu rostro. Aprovecha nuestra oferta de Black Friday y regálate una apariencia más saludable.